¿Qué quieres que le haga así cuando me clamas la mirada? Qué bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré, ya ves, sin preguntarte. El principio yo siempre quiero ser, el que diga cómo debe ser. Te tiene tanta fe, ya ves, el tiempo va al revés. No hay ni un día que no quiera ser, ni un segundo en el que no te. Está cantando en el corazón. No hay un minuto más de ayer, que no toca perder. Y ya lo sabe el corazón, que no hay más gritos que esta voz. Y va tan fuerte que también, si escucha el aire. Y por lo lo iré, te lo haré. Lo haré, lo haré, lo haré. Sí, sí, lo haré. La confianza que tú a mí me regaló a ti. Qué bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. No hay niña de la O. Cuando dices que con 19 años has tenido una niña, pues es como raro, ¿no? Esta es una flamenca de las buenas. Pero para nada me arrepiento porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y lo volvería a repetir 80.000 pares de veces. Pienso que no soy feliz. Yo creo que gracias a la familia que tengo, pues hoy en día soy lo que soy. Hola. Te quiero. Actualmente estoy compaginando mi trabajo de ser cantante con ser mamá. Y yo de la voz espero eso que necesito para seguir en este camino tan complicado que es el mundo de la música. Y que me ayude a seguir avanzando. María, ¿cómo estás, mi amor? Señor, ¿qué te puedo decir? Para empezar, tu talento, tu voz, esa lágrima que tienes en la garganta, que nos atravesó el corazón. Y el hecho de que has cantado una canción que tiene una historia muy bonita del maestro Antonio Orozco. Que nos une a nosotros en muchísimas razones. Entonces, lo celebro al doble. Pero lo más importante es tu talento, es tu voz, es la honestidad. Fue algo muy real, fue algo muy crudo. Y eso es la voz, ¿me entiendes? Eso es lo que el mundo quiere escuchar. Así que yo simplemente te doy las gracias por esta hermosa interpretación de una canción que yo en lo personal amo. María, me gustaría aprovechar este momento para contar una historia. Y lo voy a hacer muy rápido porque no quiero que nadie se enturbie con ella. Una noche, después de un concierto cualquiera, llamé por teléfono a Luis Fonsi. Porque él me había dado su teléfono amablemente en algún momento de mi vida para pedirle por favor si me podía ayudar. El tiempo que tardó Luis Fonsi en responderme que sí, es el mismo tiempo que ha tardado hoy en darse la vuelta para escucharte a ti. Pero si Luis Fonsi fue capaz de cambiar mi vida, estoy seguro que él, sin duda, es capaz de cambiar la tuya. Así que no tengas ninguna duda hoy. Lo correcto y lo realmente verdadero es que vayas al equipo de Fonsi. ¡Ah, está bonito! ¡Vámonos con el Fonsi! ¡De verdad! ¿Qué carajo decir? ¿Qué carajo decir a lo mismo? Yo no te engañaría. No te engañaría. Luis Fonsi. ¡Aplausos! 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 Eso sí. Esta es una voz ganadora. Segurna. Pero la vez por cosa que te podías hacer. De verdad. Muchas gracias. A ti, mi amor. A ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mira qué fuerte, ¿no? Me suelo meter mucho en las letras de las canciones y las historias y me gusta transmitirlas y contarlas, ¿no? Si aún nos queda un abrazo, así como a mí, aunque hay que ir al segundo amor. Eso lo ha pasado. ¿Qué es esto? Hasta luego. Vamos un abrazo. Se me va a salir el corazón. Bueno, queremos agradecer el poco trabajo que nos dan. Dios mío. Yo es que soy fanático de esta mezcla del pop, la balada, con ese aire flamenco. Y cuando se hace con gusto, como en el caso de María, me emociona mucho. Increíble. Qué arte tienes, de verdad. Muy bien. Nos vemos mañana. Gracias, David. Te invito. Pero muy, muy bien. Ah, qué bonito. Se está cantando a ellos, qué bonito. Si aún no queda un abrazo, así como a mí, aunque hay deseo, para el mundo si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara. Olé, tú, hija. La voz que más me emocionó esta noche y la voz que se quedará en el equipo fondo. La voz que más me emocionó esta noche y la voz que más me emocionó esta noche y la voz que más me emocionó esta noche. Sí, es muy serio, ¿eh? Esto es de portento elevado, ¿eh? Es una genialidad lo que acaba de pasar aquí, lo sabes, ¿no? Te lo juro que me quedo, estoy impresionado. Lo queremos hacer, porque tenemos un sentimiento hasta paternal. Si este es tu crecimiento, semana, semana, te conviertes en una tragedia. Gracias, María. Gracias a ti. Qué belleza. Qué flipo cada vez que canto. Anda, lárgate de aquí. Háblenme de la canción. Yo estoy súper feliz. ¿Nerviosos? Un poquillo. Hombre, yo he llegado a este punto, creo en mí, porque me siento segura de mí misma y espero darlo todo en el escenario, pero no sé los nervios hasta qué punto me van a dejar controlar la situación. Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño. Si me sueltas del olvido, lo recuerdo en mi memoria. Viviendo esta historia y el regreso de tu voz. Sigue, sigue, sigue. Qué mal, tío. Venga, relájate, chiquillo. ¿Estás nervioso? Sí, tío. ¿Quieres agüita? Estoy muy mal, tío. Va a salir horrible. A ver, yo a Álvaro lo he visto nervioso, entonces, evidentemente, yo estaba también nerviosa. Y no me gustaría que el tema no saliera bien, porque nos llevaríamos un mal sabor de boca tanto uno como otro. Porque va a salir como muy... Y si hace falta este que se te manda, te va a decir... Lo que te dije, ¿estamos ensayando? Este es el último momento que tienes para equivocarte. Es ahora. Y está bien, equivócate, no pasa nada. Si estamos aquí justo para esto, para ensayar. Queremos que te salga tan bien como lo quieres tú, de verdad. Por otro lado, todo lo tuyo. Que no quiero que ahora estés más preocupada por él que por tu propia voz. ¿Sabes? Es muy egoísta lo que estoy diciendo. Y lo estoy diciendo al frente de él con todo el respeto del mundo. Pero esto es tu batalla también. Porque tú tienes que enamorarme a mí y al público. ¿Me entiendes? Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, esperando estoy que suene los latidos del amor. ¿Quiere? Yo quiero tenerte Si me salvas del olvido y no me muero en tu memoria El reflejo de esta historia Y el recuerdo de tu voz Cuando amanece Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el dolor Pero tú La voz La voz Que se queda en el equipo Fonsi Y continúa para los directos Es María María Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el dolor Pero dame Aquella inocencia que tanto cariño cuidaste en tu brazo Pero si te miro te sigo queriendo aunque pase mil años Aunque pase mil años Aunque pase mil años Pero tú Tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el dolor Pero tú Qué bonito Fonsi Qué bonito Para mí estar en los directos ha sido yo creo que la mayor oportunidad que he tenido en mi vida He pasado de estar en casa todo el día cuidando de mi niña y de mi familia y de mi casa A poder seguir mostrando mi música y lo que yo tengo dentro Qué bonito Qué bonito Dios mío Bravo Qué belleza Te ha gustado Estamos hipnotizados de amor De verdad Sí Qué elegancia Me alegro mucho Súper elegante No abusaste de los giros No sabes como que todo estaba donde tiene que estar Yo creo que sigo siendo la misma que se presentó a los casting Pero sí es verdad que los nervios que antes tenía ahora ya no los tengo Entonces me siento muy segura y muy fuerte de mí misma Y voy a darlo todo a ver qué pasa Con tal diálogo al suelo y algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifantismo que solo da un afán La cara vista es un anuncio de cifra La cara oculta es la resulta de mi día genial de chiarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Hay esa lágrima Eso es todo en la vida Poder cantar con lágrima en la garganta Y que nazca de un lugar honesto Que no sea forzado Que no sea ensayado Que sea algo que nace de aquí, del corazón Eso es un arte Y esto es arte Es que te quiero mi niña Viva, viva Viva, viva Viva, viva Las cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Que no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Viva, 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 viva Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Olvidarte Gracias Ella es madre, es emprendedora Y además es capaz de tocarnos el corazón como nadie María Espinosa Me encanta cuando te lo gozas Fíjate que aquí al final como que te empezaste a mover Es que es como más alegre Es otra cosita, yo que sé Creo que es todo lo contrario a lo que he estado haciendo En otras fases del programa Y es bonito que la gente vea ese otro lado tuyo Y en alegría A Fonsi me encantaría darles las gracias Sobre todo por haber confiado en mí Por haberme dado esta gran oportunidad De estar en la voz Y por haberme dado la gran lección de vida Que es que si no tienes humildad No vas a ningún lado María es muy profesional Llega siempre muy muy preparada a todos los ensayos Y sabe exactamente quién es Y eso es lo que yo quiero Que lo deje todo Que venga a matar Antes de que me quedes sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero cada instante Te quiero cada instante Lo sabe Dios Y aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo Es el viento en tu pelo Tu libertad La que me muerde Es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas? ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clamas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara Dilo bajito Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Es perfección Es perfección lo que acabamos de ver Es dulzura Es romanticismo Es emoción Es corazón Tú eres corazón Tú cantas con el corazón Así en la mano En todo momento Cualquier tipo de canción Y eres muy consistente Siempre ahí a la perfección Tú estás lista Estás preparada ya Para ganar esto Y ganarte el mundo entero Felicidades Más la mirada Se vuelve loco Mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara Dilo bajito que me hace falta Y en tu cartera Sumando la decisión de los espectadores de la voz La finalista del equipo de Fonsi es... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sigue subiendo! ¡Récord de la noche! ¡138 por ciento! Me vuelve loco Mi pensamiento De lo bajito que me hace falta ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Lo que llevas haciendo durante estas últimas semanas Ha sido... Todo como muy en su lugar Con mucha elegancia Y con mucha magia Muchas gracias Y la gente está... Muy conectada contigo A ver si le ponemos una guinda de alpaché Y terminamos bien Ya, ya llegamos a la final Cada vez que la escucho cantar Estoy... 100% seguro Que tenía que ser María Que es el momento de María Para esto trabajaste Para llegar a la final Sí Ahora que sea lo que Dios quiera Pero lo has hecho bien Toda mi familia siempre ha confiado mucho en mí Y ahora también es un poco como... Como una gran responsabilidad, ¿no? No me gustaría fallarme a mí Pero tampoco a ellos, ¿no? Pase lo que pase Te vas de aquí Con el pecho en alto Con el corazón en alto Y has hecho un gran trabajo Para mí, ganar la voz Sería el gran regalo A todo el trabajo Y todo el esfuerzo Que llevo haciendo durante años Y de por fin poderme dedicar A lo que realmente a mí me gusta Y lo que yo quiero hacer desde chica ¡Gracias! 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 Es lo que más me gusta de España Eres tú Eres elegante ¡Gracias! 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 Andrés 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 Mi amigo No Muchas gracias.